Danza Kuduro Andando arriba Sin una sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tu solo empieza a curar Tueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cadera? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba Sin una sola Da media vuelta Y sacude duro No te quite ahora Que tu solo empieza a curar Tueve la cabeza Y sacude duro Balanza de una locura No te quite ahora No te quite ahora Kuduro Vamos a danzar Kuduro Da media vuelta Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tu solo empieza a curar la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura Morena Vem a meu lado Ninguém vai ficar parado O 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 Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro El trago de los amigos, caballero Habana Hielo Limón Coca-Cola Habana Hielo Limón Coca-Cola Toma de una Habana Ponte a bailar Toma de este rico Cuba tropical Gozan tus amigos Todos a bailar Fiesta de la Habana Cuba tropical Habana Hielo Limón Coca-Cola Habana Hielo Limón Coca-Cola Rony Coca-Cola Trago nacional Toma todo el mundo Cuba tropical Fiesta, Cuba fiesta Baila sin parar Con el nuevo rico Vamos a bailar A la izquierda A la derecha Para abajo Para arriba A la izquierda A la derecha Para abajo Para arriba Para arriba Oye, esto es un fenómeno Caballero Cuba, Cuba Oye, esto es una mecánica distinta Habana con... Habana Hielo Hielo Limón Coca-Cola Hielo Habana Hielo Limón Coca-Cola Fiesta Tómate una banda Ponte a bailar Tómate este ritmo Cuba tropical Gostan tus amigos Todos a bailar Fiesta de la banda Cuba tropical Cuba Tropical, Cuba Tropical, toma este ritmo Cuba Tropical, Cuba Tropical, Cuba Tropical, fiesta clara Cuba Tropical Habana, llego, vigor, conca, conca 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 Habana, llego, en Sudioquino, x 4. No, no, no. No, no, no.